Te veo impaciente, tienes muchas ganas de que yo te diga por qué hoy estamos en un sitio que merece ser denominado por Andalucía Directo como Paraíso Andaluz. Y bueno, desde luego que para empezar estamos pisando unas arenas finas estupendas, pero es que esta es una playa que se mantiene virgen. Estamos en el entorno natural del Parque de la Breña, estamos en el término municipal de Barbate. Hoy vamos a echar la tarde aquí y te vamos a mostrar este parque natural que mantiene cinco ecosistemas. Bueno, yo creo que como pocas veces antes se ha visto en directo, bueno, va a ser todo un espectáculo. Pero también vamos a dar razones de los barbateños, de porque esto es un paraíso natural, de barbateños que echan aquí sus tardes. Sobre todo cuando llega el verano, que cuando llega este tiempo, bueno, pues pasan, por ejemplo, en la playa de la Hierbabuena, donde estamos, como decía esa playa virgen, sus tardes. Echando un día de playa. Un día de playa buenísimo, porque esta es la mejor playa que hay, la Hierbabuena. Mira, ¿has visto que bien se tiene aprendido el discurso? Bueno, yo te he dicho que... Esta es la más limpia, la más tranquila, vamos, que esta es estupenda. ¿Y la más bonita me dicen por aquí detrás? Sí, preciosa es. Yo me he llevado toda la vida viniendo aquí. Bueno, y la más fashion, porque yo me estoy reflejando en sus gafas, señora. Ya, vale. ¿Usted lleva veraneando aquí en la playa de la Hierbabuena cuánto tiempo? Yo, pues yo tengo una edad muy vieja. Tengo 56 años tengo. Yo vengo... Entonces no tiene usted una edad, tiene varias, pero bueno, en cualquier caso, que ya sabe. 40 años viniendo aquí. 40 años viniendo a la playa. Y desde luego que este entorno es único, ¿eh? Y nunca lo perderé, porque es lo más bonito que hay aquí en este pueblo. ¿Cómo se accede, Antonio? Señora, y mira que mucha gente lo que conoce... Hoy, esto es un paraíso, esto es precioso. Dime, dime que no te he escuchado bien, ¿pa? ¿Qué me crees que te decía? Es un paraíso, esto le gusta a todo el mundo, la Hierbabuena. Claro. Viene todo el mundo de todos lados, ¿ves? Esta playa tan preciosa. De todos lados, claro. Pero me pregunta, Paz, si alguien quiere venir aquí, siendo esto una playa virgen, ¿se llega fácilmente? Bueno, claro, se llega, claro que se llega. A todos lados se llega, si una quiere. Claro, y además, mira, y esa es una razón, Paz, una razón para justificar que esto es paraíso andaluz. Y es que realmente estamos muy cerquita del término municipal de Barbate. Está ahí al lado, ¿verdad? Sí, estamos cerquita, vamos, que yo vengo todos los días andando y voy andando. Mira, así se mantiene así de bien esta señora. Familia, que disfrutéis, que aquí hay alguna que todavía está con el bocadillo. No los condas, no los condas. ¿De qué, de qué, por cierto? De jamón costillo y aceite. Mira, qué bien se cuida, mira, si es que aquí el ajo y tú que es sana. Para que después, si quieres, desde la playa de la Hierbabuena te cuento más cosas. Un kilómetro de entorno natural que maravilla Barbate y a toda Andalucía. Gracias, Antonio. Desde la playa de la Hierbabuena, ese es nuestro rinconcito elegido, aunque iremos recorriendo el término municipal de Barbate para seguir descubriendo joyas paradisíacas de nuestra tierra. Desde luego que es todo un privilegio, Paz, el poder pasear por aquí. Aquí se respira vida, desde luego, se respira naturaleza. Fíjate que todos estos son los característicos pinares, precisamente, de ese parque natural de la Breña. Hay que explicar que no es un gran parque natural. De hecho, es uno de los más pequeñitos que pueda haber en Andalucía. Pero, sin embargo, tiene una vida tremenda, como después te vamos a mostrar en imágenes. Pero, realmente, pasear por aquí, como te decía, se respira muchísima vida. Esta es quizá la parte más conocida, el interior de ese parque natural, al que, por cierto, aquí hay que acceder, bueno, pues, haciendo una larga caminata. Nosotros, sin embargo, como estás viendo, caminar, más bien hemos caminado poco. Y gracias al coche de Rubén, venga, venga, te voy abriendo para que te baje, hemos podido venir en coche y ahorrarnos lo que vendría a ser como más o menos una horita, una horita de camino, pero, afortunadamente, y gracias a Rubén, que nos ha traído magistralmente por este sendero, nosotros nos hemos ahorrado al menos el camino andando. Bueno, sí, hemos ido cómodos, hemos ido cómodos. Yo espero que merezca la pena. Mira, vamos a empezar a mostrarnos imágenes impresionantes de un entorno natural. Este sendero se puede recorrer y ya esto maravilla a todo el mundo. Sí, esto llega hasta Caños de Meca, parte desde el pueblo, desde Barbate, es el sendero del alcantilado, son unos 7 kilómetros, y llega, como hemos dicho, a Caños de Meca y tiene el privilegio de disfrutar de las vistas de todo lo que es el alcantilado. Aquí realmente empieza el estrecho, entonces estamos entre dos mares, estamos entre dos mares, nunca mejor dicho. Y enfrente tenemos África y también entre los dos continentes. Bueno, qué barbaridad. Además, la biodiversidad aquí es tremenda, desde luego que lo más característico del Parque de la Breña quizás es el interior, es lo que más se conoce. Claro, y además destaca el enebro marítimo, que es una especie protegida, en peligro de extinción, y que, bueno, es la joya de este parque natural, al igual que esta zona, que es la zona de reserva del parque natural. Déjame que disfrute de estas vistas, porque estas vistas son impresionantes. Esto impresiona verlo desde aquí arriba, impresiona verlo desde ahí abajo, y desde luego yo creo que eso es digno para hacerse fotos, para inmortalizarlo. ¿Qué tal? Bueno, tú estás con la familia, por lo que veo. Sí, ¡ay, me quita las gafas! Porque yo quiero que tú veas estas... ¿Cómo se describen estas vistas? Pues mira, son impresionantes. Yo vengo todos los años porque me encantan. Ay, mira, mira, o sea, alguien fiel. Y cuando descubriste esto por primera vez, ¿qué pensaste? Hombre, pues que esto era un remanso del par, donde yo tenía que volver. Y traigo a todo el mundo, traigo a mis niñas, traigo a mis amigos, a mi prima que ha estado aquí de Madrid, a todo el mundo. Mira, aquí se ve, bueno, aquí las vistas son impresionantes, seguimos viendo nuestra costa, pero aquello, y tú que lo ves muy bien... Es África. Es África, el continente africano tan cerca, ¿verdad? Qué bueno. Tan cerca como lo tenemos y que desde aquí se ve... Es impresionante. Bueno, la almadrama, ¿eh? Que está allí también, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve todo, absolutamente. ¿Quién no conozca todavía esto, Esther? No sé, ¿qué más razón le tenemos que dar, además de lo que está viendo? A mí me da rabia que venga más gente, porque me gusta venir y que esto esté solo. Es que es verdad, eso nos pasa también, Pablo. Uno lo enseña como diciendo que no lo ve mucha gente, pero que sí, es que esto está compartido, ¿no? Hombre, sí, pero la verdad me da un poquito de rabia. Pero que se respete cómo está. Que se respete, que se respete, porque cuando venimos aquí hay tan poca gente. Mira, está barbate lleno de gente por un concierto que hay. Aquí no ha subido nadie, estamos nosotros solos y vosotros ahora que habéis venido. Mira, yo quiero saber, ¿tú qué piensas? ¿Cómo están estas vistas? ¿Cómo se ve todo? Pues que son muy bonitas. Desde luego, ¿esto es de lo mejorcito que tienen las vacaciones, o no? Sí. Desde luego, yo estoy convencido que sí. Bueno, papo, yo voy a dejar que esta familia siga disfrutando de estas vistas y yo, no sé si, Rubén, ¿tú crees que podríamos subirnos a la Torre del Tajo? Claro. ¿Sí? Los hombres, eso es la joya de la corona. Pues, pa, si quieres, la joya de la corona nos la ponemos ahora enseguida, ¿eh? Mira que me has dado tú muy poquito tiempo y he subido asfixiado a bocado. ¿Tú qué quieres tan la arena que te quiere comer bocata te has hecho la coleta, ¿no? Porque aquí está soplando el poniente que no vea, pero las vistas lo merecen, merecen la pena. Mira, pa, esto es impresionante. Estamos en lo alto de la Torre del Tajo, en directo, algo que quizá en otras ocasiones hubiera sido dificilísimo y hoy lo estamos haciendo posible en Andalucía en directo para demostrar que esto es un paraíso andaluz. Pinares, es que esto parece una manta verde de Pinares, Rubén, desde luego. Yo me echaba aquí, yo me tiraba si supiese que iba a caer en lo alto de un árbol, si no, yo no me tiraba. ¿Has visto? Es verdad, porque es que da la sensación de una esponjosidad, ¿verdad? En las copas de los pinos piñoneros y después el mar, el contraste del color azul del mar. Una pista impresionante, que por cierto, estamos dando envidia a mucha gente aquí desde Barbate, esto que estamos haciendo nosotros se puede hacer, es decir, vosotros os encargáis de hacer visitas, rutas, para que todo el mundo lo conozca. Efectivamente, nosotros somos Nebur Medio Ambiente, una empresa que nos dedicamos a los servicios integrales para el medio ambiente y entre una de nuestras muchas líneas tenemos la de la gestión de las actividades ecoturísticas en el Parque Natural de la Breña. Y entre otras cosas, nos explican cosas como esta. Exactamente, la visita a la Torre del Tajo. ¿Esta torre que edad tiene? Me parece mismo antiguo, yo le veo muchas arrugas aquí en la fachada. Es una torre del siglo XVI, una torre vigía, que Felipe II en aquella época diseñó y puso en funcionamiento. Aquí además se veían los piratas, porque claro, se iban chivando, allí hay otra torre, ¿no? Efectivamente, el sistema de torre vigía era a través de señales de humo durante el día y con flechas de fuego por la noche, cuando venía un barco pirata de la zona del Turco, del norte de África, pues el torrero estaba aquí, era el sistema que tenía en aquella época de comunicarse una torre con otra para avisar a las poblaciones cercanas de la posibilidad de invasión. Y como antes no había Andalucía directo, pues oye, se tenían que entretener de alguna forma. Efectivamente. Rubén, aquí merece la pena subir al menos una vez en la vida. Sí, esto es una maravilla porque solo hay que verlo. Y además, en un contexto histórico de hablar de los piratas, en la torre 1585. Se puede, se puede visitar, es decir, alguien concierta con Rubén, con la empresa, una visita y se viene hasta aquí. Efectivamente, a través del punto de información del parque en el torre de la Breña. Exacto, y también aquí a través del puerto. Mira, yo te voy a enseñar las vistas desde abajo. Yo te quiero, yo quiero que tú veas los acantilados, pero antes, Rubén, vamos a inmortalizar esto porque yo creo que aquí hay que hacerse un selfie y demostrar que esto es un paraíso andaluz que lo ha mostrado Andalucía directo. Y que hay que visitarlo. Y que hay que visitarlo. Nuestro selfie. Sonríe, sonríe. ahí estamos. El rincón favorito de Andalucía. Hoy, las playas de Barbate. Vamos a ver el reportaje que ha hecho nuestro compañero Antonio Campos también por la ciudad. Tenemos la suerte de estar debajo del acantilado más grande de Andalucía occidental. Más de 100 metros de piedra arenisca con corte vertical. Un espectáculo como estáis viendo de primera magnitud. Creo que es uno de los paisajes de Andalucía, sin duda, de la provincia de Cádiz más desconocido y a la vez más cercano. Estas son unas vistas muy diferentes del Parque de la Breña. Hombre, son unas vistas diferentes y muy exclusivas. Yo creo que merece la pena venir, darse el paseo náutico. Hay que recordar que tenemos una milla de reserva marina. Estamos sobre un fondo protegido donde viven delfines, donde habitan orcas, donde tenemos corales, donde hay gorgonias. Esto es una verdadera joya, un lujo que tenemos al alcance de nuestra mano y que complementa perfectamente a la breña, al pinar tan espléndido que tenemos arriba. Una zona completamente excepcional. Aquí conviven cinco ecosistemas. Un crisol de todos los ecosistemas litorales que tenemos en Andalucía. Tenemos marismas, tenemos pinares costeros, playas vírgenes, acantilados y fondos marinos cristalinos. Es decir, en un frente costero de nueve kilómetros podemos encontrar lo mejorcito de toda la costa andaluza, que no es poco. Un sitio muy, muy vivo. Tenemos que tener en cuenta que el estrecho es muy singular, entonces se unen dos mares, tenemos la riqueza del Atlántico, la riqueza del Mediterráneo, África a nueve kilómetros, Andalucía, más no se puede pedir. Y aunque cueste creerlo, todavía quedan zonas vírgenes y playas que no ha tocado el hombre. Bueno, esta es la playa de la Hierbabuena, para muchos expertos en playas, la mejor playa natural de la provincia y unos fondos marinos pues de lujo. Si hubiera que pagar por estas vistas... Si estas vistas las tuviésemos en otro país, íbamos todos a verlas y pagaríamos un dinero al poe en avión. Un entorno único que nos permite descubrir sitios como este, uno de los nidos de palomas más grandes del mundo. En principio estaba pensado para la mensajería, para el control del estrecho, luego estaba pensado para los pichones, por la carne, se le va a medir la clase social según el número de paredes de pichones que se comía a la semana. Y al final estaba pensado para la pólvora, que es polinitario de potasio. Es decir, ha ido cambiando el producto estrella. ¿Esto hasta cuándo ha estado en uso? Finales del 18. Y aquí uno lo que se encuentra es un laberinto de calles. Todas las calles están a la misma distancia por lo que se podía ir escalando por los ladrillos, los ladrillos del soporte y trabajando a dos manos. Y eso es, eso por ejemplo, su único. Hoy si quisiésemos llenar todo esto de palomas, ¿cuántas nos harían falta? Pues serían unas 15.000 adultas y que, bueno, y convivir con otras 15.000 crías y sufrir bien. Y puede que antes lo fuera, hoy, desde luego, pasear por todo este entorno es una experiencia más que recomendable.